La nave rusa Soyuz TMA-20M con tres astronautas a bordo regresó hoy a la Tierra tras aterrizar con éxito en las estepas de Kazajistán tras cumplir una misión de medio año en la Estación Espacial Internacional. En la cápsula regresaron a la Tierra los cosmonautas rusos Alexei Ovichinin y Oleg Iripochka, así como el estadounidense Jeffrey Williams, informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia. Durante su permanencia en la Estación Espacial Internacional, los tres tripulantes de la Soyuz TMA-20M realizaron más de 50 experimentos científicos a bordo de la estación que dieron por ahora al ruso Anatoly Ovichinin, el japonés Takutya Onishi y la estadounidense Kathleen Rubins. La tripulación que llegó este miércoles será reemplazada por los cosmonautas rusos Sergei Ryskov y Andrey Borisenko, así como el estadounidense Shane Kimbrough, quienes tienen previsto despegar hacia la Estación Espacial el próximo 23 de septiembre a bordo de la nave Soyuz MS-02, Notimex.